Para calentar, ¿no? A mí me ha gustado. Es precioso. Bien, esto es cuando te equivocas que dices, voy a hacer otra vez. No, pues voy a hacer otra vez. Es que no me acordaba. Es que así no se puede tocar con la risa. ¿Me habéis traído? Y es como, quería acabar con este interrumpio. Gracias. Muy chulo. Que no sea tensión. Eres bueno y chulo. Tú eres enganchado, hemos hablado de sonrisas y lágrimas y va el tío y toca sonrisas y lágrimas. Lo lleva todo hilado. Lo tenía jodido. Ahora que hablamos del instrumento, déjalo si quieres ya, Julián, que eso debe pesar mogollón. ¿Tú qué instrumento crees que es el más difícil de tocar? Bien, para mí más difícil es la trompa, como has podido comprobar. Que no es una cosa que... Venga, toca. Toca la trompa y se toca. Sí. Pero, obviando la trompa y dejándola a los lados, creo que el más difícil de tocar es el triángulo. Aunque parezca un... Ah, el chiste, el triángulo. Sí, porque eso de dar una nota a lo mejor en ese momento pueden pasar tantas cosas que... De hecho, conozco a instrumentistas que tenían que dar solamente una nota y se le caía el triángulo, etc. Te le botaban un pifostio increíble. Entonces, con el sonrojo del resto de músicos. Tú, Javier, tienes algún instrumento... Yo creo que, sabiendo, no hay ninguno difícil. O sea, el... No... No, vamos a ver. ¿Qué decir? No, no. No, vamos a ver. Quiere decir que... Tú ves a un... A un pianista excelente y dices... Un pianista excelente. Ves a Alicia de la Rocha... Un pianista excelente. Un pianista excelente. Un pianista excelente. Pero yo creo que los instrumentos más difíciles, sin saber tocarlos, sin saber tocar, es el oboe. Es sin saber tocarlo, ¿eh? O sea, yo tenía un oboe, una trompa al ojo, pero tenía un oboe y no te suena. Si hago un piano, un piano te suena seguro. Una batería te suena. Tú le das a la tecla, claro. Claro, te suena, pero... Fíjate. Tiento madera. Pero eso sería otra pregunta. Sería cuál es más difícil de hacerlo sonar, ¿no? Más que probarlo. Hacerlo sonar bonito. Sí, sería otro debate. Sí. Bueno, perdóname. ¿Puedes decirlo vos? No, no. Si me vais a pechugar, digo el arpa. Vale, venga. Hombre, está... No, el arpa. Hombre, algo de razón no le falta porque el piano, sí es verdad que tú haces así. De hecho, Errol Flynn, en su fiesta desconocida, lo tocaba con la tranca. Sí, sí. Es una ballena tranca impresionante y el piano sonaba. Eso lo he visto yo. Eso era que te partías el ojete. Eso lo nombramos aquí además. Eso lo nombramos aquí además. El ojete te lo partía de... Yo creo que el instrumento más difícil de tocar es Mónica Bellucci. Dios. ¿Para que suene o...? No, para que disfrute el instrumento, quiere decir. No, difícil por la congoja, por el rechazamiento, por el chat hasta llorar... Exactamente. Yo creo que es lo más difícil. ¿Cada cuántas horas te toma la pastillita? Cada cuantas. Igual hay que cambiarte. Ahora en serio, ahora en serio, yo creo que el más difícil es la carraca. Pero por una, lo voy a explicar. Tú coges una carraca y hay conciertos para carracas, ¿sabéis? Entonces, hay un rollo la carraca, es muy difícil de parar. O sea, a ti te da una carraca y entonces de repente llega un momento en la partitura que tienes que hacer raca, raca. Dos veces. Sí. Ni pa' Dios. Raca, raca o raca o raca. Claro, tú te coges y haces raca, raca y raca, raca. No paras, tío. Pero para. Entonces, es imposible tocar la carraca bien. Yo creo que es por eso por lo que es tan difícil. O sea, tú argumentas que la carraca es adictiva. Absolutamente. O sea, yo te digo que, bueno, porque no tenemos y tal, pero yo te doy una carraca y te digo, dale dos vueltas y eres incapaz. Vamos a ir con otra pregunta. Os voy a dar la solución de esta para que no nos quede colgada. Según Antonio García de Diego, gran guitarrista, de los mejores de España, uno de los instrumentos más difíciles de tocar es la steel guitar. Steel guitar son como dos brazos de guitarra puestos en un... Bueno, eso es difícil. Con un cuello de botella, cogían, rompían la botella, los buenos, los autenticos. Rompían la botella, cogían el nicho, lo ponían y venga. Y de hecho, en España, muy poca gente que lo se graba. Si lo sabíais, ¿por qué no lo habéis dicho en su momento? Si lo sabíais. Y lo que tocáis vosotros, los vascos, ese de que pon, 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 esa cosa, la caparunga, ¿cómo se llama esa? La chalaparta. La chalaparta. Punga, punga, punga. Eso también, cuidado. Eso, cuidado. Tienes que tener un oído. Tienes que pegarle todo bien. Tienes que estar húmeda. Vamos con más preguntas, chicos. Continúa. Seguramente que por vuestro conocimiento sexual, digo sexual, musical, es Colubi. No, 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 oye. Es Colubi. Aquí te salió de dentro. Sabréis, seguramente, cuáles son los tres álbumes más vendidos de la historia. Con que me digáis entre los cuatro, los tres, prueba superada. Venga, ya voy a empezar por el fácil. Venga. El thriller de Michael Jackson. Muy bien, ese fue el primer álbum. O sea, el que más se ha vendido. Exactamente, más de 104 millones de discos vendidos. Uno de los BGs. El thriller de Michael Jackson, año 83. BGs. Uno de los BGs. Satur de BGs. Sí, BGs. Sí, BGs. BGs. Nada. No aparece en los primeros tres. No aparece. Yo creo que el álbum más vendido es el de Panini, de La Liga del 77. Sí. Había aquel cromo de Satrustegui que no aparecía por ningún lado. Joder. El álbum más vendido es el de Panini. Yo narcotraficaba con cromos de Satrustegui. También lo tengo que decir. No, narcotraficaba no. Traficaba. Porque me salieron en un sobre tres. Yo cogía, porque yo conseguí ese cromo de Satrustegui y le ponía a Dani del Athletic, Satrustegui de la Real y tal. Quiero recordar el anuncio de Trinaranjos que hacía Satrustegui, que miraba a cámara con una botella y decía, yo a lo mío y gol. Y ahí acabó su carrera, a partir de ahí. Todos los anuncios que no llevan verbo tienen mensaje, pero muy profundo, muy profundo. Julián, ¿tú sabes...? Yo recuerdo, bueno, un poco al hilo de Pepe, de tener ese álbum, no por mí, por mi edad, Juanma, sino por... No, es que ya son cosas que se ponen en bandeja. Sino porque lo encontré en un, esto parece una cosa, lo encontré, creo que pertenecía a un primo de mi madre y lo encontré en un establo. ¿A tu primo? Sí, no, no, no. El álbum de Panini junto a las revistas Live o algo así. O sea, era un poco todo, ¿no? Un poco universo sexual, un poco fútbol. Todo pelotas. No, no, me fijé en el fútbol, porque es un fútbol. Por cierto, creo que eso es Ana Estrada, ahora que dices lo del Live. Una de... Anoche me llamó. Pues... Anoche me llamó y me dijo... No, está dirigiendo el acelerador de partículas este que hay en Luxemburgo. Anoche me llamó y me dijo los dos álbumes que más se habían vendido, aparte del de Triller y Michael Jackson, porque yo no caía. Sí, perdona. Uno de Police. Ah. De Police. No, no, es que ya dicho esto, quiero decir mi candidato de álbum. Ya, pero es que si gastas tu tiempo en hacer tonterías, luego no tienes tiempo por candidato. Lo digo rápido, es que seguro que es cierto. El horóscopo, o sea, la canción de los horóscopos de Loy Arenas, que es un vinilo que tengo yo en casa. Pues ese está entre los diez primeros, pero no es ese. Tú, Javier, decías... Decía uno de Police. Y Police. Pues no, Javier, yo pensaba que tú aquí ibas a acertar más. El segundo es Black in Black, de ACDC, del año 80. Ese no me lo creo. Más de 42 millones de discos. Que fue el primer disco con Brian Johnson como vocalista después de que se muriera Bon Scott. Y el tercero es un Grites Gis. Sí. Los Grites Gis siempre han tenido mucha salida de los Eagles. El de 1971 a 1975. Ya pensé que Grites Gis lo sacó Queen, ¿no? No, fue copia. Ah, perdón. Fue copia. Perdón, el Black is Black, ¿cómo lo contaría el de ACDC? Un poco... ¡Black is Black! Era así la canción, no? Black in Black, perdón. Black in Black. Sí. Vamos a hablar del director de orquesta, que es un personaje un poco extraño, oscuro. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado alguna vez? Bueno, yo mismo, de este tío que pinta ahí, si saben tocar todos sin que no esté el tío. Sí. Aparte, mueve la batuta que se pensará que está diciendo algo. Es fácil. A mí siempre me hemos queoso, ¿no? ¿Está sobrevalorado el director de orquesta? ¿Es necesario? ¿Cuál es su función? ¿Quién los inventó? ¿Habría que encerrarlos? Es una pregunta. Absolutamente. Déjame lo del sobrevalorado. El resto están absolutamente sobrevalorados. Solo conozco una profesión que esté más sobrevalorada, que es la que es entrenador de un equipo de fútbol a un cesto. Yo estoy un poco contigo. ¿Colubi? A mí me mosquea mucho, porque eso que dices de la batuta... Yo una vez le pregunté a un director, ¿qué es eso? Y dijo, batuta. Y dije, batuta madre. Porque suena como muy agresivo, ¿no? Batuta. Suena como una palabra africana. Suelen ser muy serios, además. O son muy serios o es Cobos. Entonces no hay punto medio. ¿Qué es de ese...? Joder. Es que... ¡Qué revival! ¿Qué es de ese hombre? Hace mucho que no salías de casa. ¿Qué es? Cobos está ahora anunciando L'Oréal porque él lo vale. Javi, ¿tú qué piensas sobre el director de Ortega? No. Yo, sin embargo, los, les... Sería objeto indirecto. Las también. Les admiro mucho. Yo les admiro. Yo creo que si yo fuera músico, que obviamente no lo soy, estaría muy relajado. Sabiendo que hay un tipo ahí que está con la batuta que me está... O sea, yo puedo, por ejemplo, en estado alfa, tocar el chelo, por ejemplo. Estado alfa, relajado, pensando en mis cosas, porque sé que hay un tipo que está ahí pendiente de todo, ¿no? Estado alfa, yo lo sé, pero habrá gente en sus casas que no lo sabrá. ¿Qué es estado alfa? Que se metan en Google y que estado alfa... Estado alfa. No tengo tiempo ahora para estar explicando... Vale, tengo que hablar del otro. Estado alfa son unas ondas cerebrales que mola. Estado alfa... Vale, pues ya está.